Bueno, aquí me haya quedado. Al final he cogido esto. Las pasivas son... No, no, no. 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 ¿Eso es un pavo? Una puta montaña, parecía un puto gigante sentado Madre de Dios Ya me... Mi puta cabeza loca lo flipa ya Juega con tu mente Imagínate cosas Lo primero es como después de jugar este juego Se me puede ocurrir en el futuro terminar el mío No podía ni saltar, ¿no? No sé, no lo recuerdo ¡Puedo avanzar! ¡Qué más chimplón que esto! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este se me deja Sigue tiendiendo el castillo, ¿no? No creo que sea un fallo, será que no está conectado entre sí o eso quedaba una puerta que ahora está cerrada como lo del campo de batalla ese del caballito que ahora mismo el caballito el caballito que diferente de sensación de domingo por la tarde cuando el domingo no es laborable ¿a cuánto es laborable? ¿qué hay de eso? 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 ¿cuándo es el cambio de guardia? mi turno se tendría que haber terminado hace una eternidad pero no ha venido nadie a relevarme con eso Gracias.